Hola, ¿qué tal amigos? Gran día para los colombianos en... ¡Luzambo! Tanto de Zapata y Muriel para Atalanta contra el Midgillan, danés y Luis Díaz para el Porto contra el Manchester City. Comenzamos para el Guajiro Díaz con una historia. Usted sabía que él como futbolista comenzó a brillar en la Selección Colombia Indígena. ¡Cómo! Así es, en la Selección Colombia 2015 que jugó la Copa América de Pueblos Indígenas en Chile. Díaz fue uno de los más destacados y alcanzó el subtítulo contra Paraguay. Pero volvamos al presente. Hizo un golazo llevando la pelota desde la izquierda hacia la derecha para rematar cruzado y poner a su equipo parcialmente adelante en el marcador. Luego el compromiso entre el City y el Porto terminó con derrota, pero lo de Díaz es muy destacado. De viaje virtual nos trasladamos hasta Dinamarca, donde bajo una pertinaz lluvia. Atalanta sigue confirmando su poder goleador en los pies de tres sudamericanos, Dubán Zapata y Luis Muriel de Colombia, y el argentino Papu Gómez. 3-0 parcial para los conquistadores italianos contra los debutantes nórdicos que se fueron goleados en su presentación en fase de grupos. El partido terminó 4-0. Finalmente la derrota muy mencionada del día fue del Real Madrid contra los ucranianos del Shakhtar. 2-3 que provocó la risa de la hinchada del Barcelona. En otros resultados el campeón aplastó 4-0 al Atlético de Madrid. El Liverpool ganó 0-1 al Ajax en Holanda. Idéntico marcador del triunfo del Olympiacos griego contra los franceses del Marsella. Doble empate a dos goles. Uno en Milán entre el Inter y el Gladbach alemán, y el otro entre el Salzburg austríaco y el Lokomotiv de Rusia. Gracias por ver, por compartir y por opinar. Si les gustó, gracias por el like. Y si se animan a seguirnos, estas son nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!